Yo puse el esfuerzo, ella la deseaba, yo no te sientes, ella la palabra, yo siempre iré a mí, ella a la distancia, yo puse los ojos, ni ella lo miró. Yo puse el esfuerzo, ella la deseaba, yo siempre iré a mí, y sobre la ley, levante mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa, yo siempre iré a mí, ella la deseaba, yo siempre iré a mí, yo siempre iré a mí, ella la deseaba, yo siempre iré a mí, Yo entero, yo entero, yo entero, yo entero, yo entero, yo en todo el mundo, yo pura, yo, pura, yo, pura, yo Ejeta, pura, yo. Una noche oscura Se fue el punto de mi casa Cegaron mis ojos Para no mirar Para no seguir Cerré las ventanas Un clavo sobre las fuerzas Para no llamar Luzes, rosas, figuras El sol no es de la rama El sol es su memoria Puso los ojos de la ventana Y a la luz en el cruz De la luz en la jugada Me quité la vida En la luz en la jugada Y a la luz en la jugada Nunca pusturé Mirá, mirá, mirá